Y el Ministerio de Agricultura presentó el mapa nacional de riego basado en estudios realizados en el año 2017. Basado en el Censo Nacional realizado en el año 2017, el Ministerio de Agricultura completó la información para la elaboración del primer mapa nacional de riego, una herramienta que permite conocer el sistema de riego que tienen los productores para la siembra de los alimentos. Con esta información puede poner en práctica y mejorar. Primero, conservando el recurso hídrico, porque es vital para la vida del cultivo. Segundo, bajando costos de producción que le está provocando el sistema de riego no eficiente y pasando a sistemas de riego eficiente. Es decir, el estudio da información que va a promover un cambio en la cultura de riego de las familias nicaragüenses. El mapa garantiza información importante para la eficiencia en los niveles de producción. Para que todas las familias vayan aprovechando esta información y vayan transformando la cultura de riego que hemos tenido y pasar a una práctica de riego con sistemas más eficientes que conserven el recurso hídrico, sistemas de riego que permitan bajar costos de producción, sistemas de riego que permitan producir más alimentos, que permitan elevar productividad. Eso es lo que busca el resultado de este estudio. 9.000 familias fueron visitadas durante la etapa inicial del censo del sistema de riego. La información proporcionada por cada una fue clave para la elaboración del mapa. Dariela Falcón, Multinoticias. ¡Gracias!